bienvenidos a un vídeo más recuerda suscribirte y activar la campanita de notificaciones si es la primera vez que estás viendo uno de nuestros contenidos mi gente amelia alcántara vuelve y truena hoy en fogarate contra verónica batista recuerden que nosotros realizamos aquí un vídeo de una conversación que tuvieron estas mujeres vía whatsapp donde se dijeron unas cuantas cosas y amelia le dijo a verónica dime dónde more nos vemos no decretamos y hacemos de todo y nos quitamos las ganas tú y yo dime cuándo y dónde pero malón y está llegando a ese nivel ese problema o si si ha llegado a esos extremos yo no sé hasta yo no sé hasta dónde esto sea farándula o sea verdad pero amelia ha dicho de todo pero la gente ya se está casando se está cansando ya ya hasta nosotros mismos no estamos cansando de eso de esa muchacha sí sí eso a cada rato a cada rato telele 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 allí telele allá telele aquí que vamos de granano aquí vamos de ya la gente se está cansando mi hija de eso mira nos mandaron hoy el cortecito este donde ella habla de verónica y todo lo que le había dicho vía whatsapp lo dijo hoy el emisor en fogarate que le dio y le vamos a poner el audio a las personas no le vamos a colocar el vídeo mi gente por el asunto del copyright pero si le vamos a poner el audio para que usted escuche todo lo que dice amelia alcántara y vamos a debatir después los comentarios que le están poniendo malón porque se la están comiendo con yuca escuchen escuchen lo que dice amelia son dos cortecitos pero le pondré el primero te dije que estaba rifando una lotería y te iba a sacarte los números y te los sacaste te sacaste los 100 números conmigo y yo no discuto por teléfono ni discuto por cámara tú estás operada tú te vas a recuperar esa operación y tú y yo no mueve la cara ay yo te voy a enseñar a ti que tú no eres más guapa ni más loca que amelia alcántara y yo hace tiempo que dije cuando tú estaba hablando todo disparate que te la tenía guarda y tú sabes que te la tengo y ni que reviva el papá mío te salva a ti de esa y que yo voy a agarrar y que voy a que ojalá se joda la carrera ojalá se joda y me hablaste de todo por via guasa y te dije a ti dime la hora y el lugar hablaste de todo menos tú no eres guapa dime vamos juntando tal día tal hora en tal sitio te dejaste tú y yo sola que no te nadie bueno eso se escuchaste malo el primer el primer áudio si el primer áudio gente que puede revivir mi papá y como quiera como quiera por encima de él te voy a entrar como quiera mi hermano está decidida ya que está cansada ya la muchacha porque no porque ya dice que hace mucho tiempo tú hablaste que si yo que que si yo cuándo si ya eso es tiempo pasado olviden eso verdad tiempo pasado recordar lo pasado pero amelia oye está agresiva la mujer no hay amenaza y de todo esa muchacha ahora mismo hay ahí en eso que tú pusiste ahí ella le ponen una vaca y no suelta un pelo claro ni un pelo no ni un pelito bueno vamos a poner el segundo y continuamos aquí debatiendo todo lo que le ha dicho el público amelia alcántara luego de esas declaraciones en el día de hoy a través de fogarate radio escuchen pero tranquila que no ha pasado nada yo fui a telemicro esta mañana yo no vi que tú entrate parece que tú no fuiste no sé no te vi estoy diciendo públicamente yo fui a telemicro y pasé por telemicro pero tranquila recupera es mamita ponla que eres ya alante vete alante y ponla es lo único que te voy a decir tú no sales de al lado del bombones de bordones la comida de gratis no sale de ahí comiendo gratis rullida vieja pero tú eres tan tanta mierda que tú quieres hablar y que tú que tú de qué mi hija no fui yo y me dijiste a mí la conversación yo estoy donde tú nunca llegado donde tú llegado que 30 mil lo tuviste que darse la rana dime vamos a meterla al bloque more bueno bueno amelia para refrescarle la memoria el que no lo sabe verónica trabaja en telemicro dice amelia malón que ella fue hoy a telemicro y no ella pasó por ahí como esperando que llegue verónica para decretarla no verónica llegó quizás ella llegó pero ella llegó con la sábana invisible para que no la vea y le pasó de nada quizás llegó con un fantasma si ella no ella no sabía que que amelia estaba allá afuera fue de sorpresa una declaración fue de sorpresa que supuestamente dice amelia que le cayó claro lo otro aquí bien fuerte que dice que por eso puede haber demanda claro señores aquí cabe demanda no y que antes de tú antes que tú diga eso es muy difícil que ella llegue de que para pelear en telemicro ya en telemicro ya saben todo le llega si entonces hay seguridad ella que se deje de eso pero ella dice tú has llegado supuestamente donde yo nunca he llegado y donde tú has llegado que estás en telemicro pero llegaste ahí porque se lo diste a rené rené brea está hablando amelia supuestamente tuvo verónica que dale esa chapa que dale esa chapa a rené brea para poder entrar a telemicro o sea se prostituyó entonces rené 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 entonces como se dio vida agua de vida si dio metilla con un saquito de canela y que entonces tú quieres entrar aquí a telemicro yo tengo que probar todo eso pero la prueba tú ya eso eso es lo que quiere ha dicho amelia que rené tiene que probar a las mujeres antes de meterla y a trabajar le va a traer problemas por eso que el camarón se la lengua primero ella dijo no si tú quieres pon la querella alante pero era por eso porque ella sabía lo que iba a decir y aquí cabe demanda cabe demanda pero ella está ella ella que dice así es porque ella está ready porque ella sabe que va a tener que gastar par de pesos claro en abogado y en diligencia seguro luis ni el gallero el gallero que 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 le da su bimba va a tener que apoyar van no la van a apoyar no dale para allá dale para allá mete mano mete mano y lo otro es luego de estas declaraciones mi gente el público dominicano se ha comido con yuca amelia alcántara dicen como dijo malón al principio del vídeo que tan harto de ella si si tan harto de lo mismo que ustedes no se han visto en un bar ustedes que 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 paran casi mente en el mismo bar en el medio en la misma discoteca en el medio en el medio la gente la gente ciertamente está cansada amelia la gente y es que todo el tiempo vemos el mismo modus operandum con las mujeres del medio a que yo te arrastro que yo tengo cosas tuyas privadas que si la tiro se te acaba tu carrera que si yo que lo mismo todo el tiempo la gente incluso está diciendo por favor saquen amelia de los medios aunque sea por un año y cuando el público empieza así malón tarde o temprano caen mira 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 esta muchacha porque dejan de consumir no voy a mencionar nombres pero mira esta muchacha el sujeto habló ya estamos cansados de ti si entonces y nadie habla casi mente de esa muchacha el público el público ciertamente va a llegar a un punto donde va a decir ya yo no voy a ver ese disparate programa por amelia aunque le guste los otros talentos que están ahí va a decir no yo no voy a ver ese disparate programa ahí está amelia hablando disparate un canal que va así si porque fogarate fogarate tenía la pampa la prendía actualmente está bajando está bajando muchísimo estaba en los primeros lugares en el top de aquí de república dominicana y ha bajado mucho hay varios programas que le están dando hasta allá mientras ellos están bajando y es que ciertamente como está bajando el programa amelia tiene que bajarle un poquito porque está muy arrogante amelia piensa que es la última coca cola del desierto que no hay más comunicadoras aquí en república dominicana que puedan hacer lo que ella hace que acaba con todo el mundo o llegar donde ella supuestamente ha llegado así es que el público se está cansando amelia de la misma dosis que le estás dando día tras día nada más habla plepla e invita gente a pelear así es que mi gente deja usted aquí debajo de la caja de los comentarios su opinión déjele un consejito a Emela Alcántara a ver si ella ve este video y se pone a leer los comentarios déjalo aquí debajo se despide de ustedes en Manuel Estepan y Malón esto es Cartel TV nos vemos en la próxima bye bye ¡Gracias!